Cuarta etapa completada. Los participantes de la Ruta de las Maravillas de Huelva han sobrepasado el ecuador del reto con un recorrido por las entrañas de la cuenca minera de Río Tinto. El grupo de atletas populares al que se han unido varios corredores locales de diferentes pueblos de la comarca han cubierto un itinerario por el barrio inglés de Bellavista, las cortas mineras, el patrimonio industrial de la comarca y las zonas naturales más características del entorno. En total otros 21 kilómetros la distancia equivalente a una media maratón. En esta ocasión ha predominado la superficie propia del trail a la que se han adaptado el campeón de Europa de 1.500 metros, Manuel Olmedo, quien se ha sumado a esta iniciativa como embajador y participante. Una ruta muy bonita, una ruta que, hombre, no es a lo que estamos acostumbrados los atletas, es algo diferente, con mucha piedra suelta, pero la verdad que se disfruta mucho de lo que es el paisaje y todas las minas, que yo no tenía la suerte de conocer y hoy he podido conocer. Pues, hombre, yo creo que una iniciativa como esta y que cuenten conmigo como embajador, pues supone poder apoyar una buena causa, una buena causa como es la donación de órganos y tejidos y yo súper contento de poder ayudar y contribuir con lo que sea. Si puedo en la última, junto a Martín está, pues haré todo lo posible por poder estar. El Ayuntamiento de Minas de Gretinto se ha sumado a esta causa social, además de colaborar con la logística y en la organización del entrenamiento solidario, una representación de la Corporación Municipal ha recibido a los corredores a las puertas del consejitorio al finalizar el recorrido. Es un patrimonio muy rico y deportivamente, hablando con todos los deportes que tiene, que lo trajeron los ingleses, pues está compuesto de muchos deportes de tipo el fútbol, el críquer, el tenis y casi todo comenzaron en el Gretinto. ¿Qué supone que la Ruta de las Maravillas haya elegido esta localidad para plasmar? Hombre, para nosotros es un orgullo, todo lo que sea nombrar a Río Tinto y que el pueblo de Río Tinto viaje por Huelva y por todo el mundo es un orgullo. La Ruta de las Maravillas, que aúna el turismo, deporte y naturaleza en favor de la donación de órganos y tejidos, tiene el respaldo de la Fundación Donando Vidas. Este grupo de atletas populares ya ha protagonizado otras acciones sociales y benéficas, tanto en Huelva como fuera de España. En la actualidad completan siete entrenamientos de unos 21 kilómetros de media que unen zonas, monumentos y espacios emblemáticos de la provincia de Huelva. Tanto en la promoción de las carreras, a modo de entrenamientos cerrados al público en general, como consecuencia de la pandemia, como en las escalas que hagan en más de 20 municipios difunden el discurso de la importancia de ser donantes para salvar vidas. La cuarta etapa hoy de esta Ruta de las Maravillas, cuarta etapa de 7, la Cuenca Minera aquí en Río Tinto. La etapa ha transcurrido desde el barrio inglés aquí en el propio pueblo hasta pasando por la Corte Atalaya y por el túnel 16. Una etapa bastante dura, me parece aproximadamente unos 500 metros de desnivel y la verdad es que el paisaje es precioso, un paisaje prácticamente que yo no veía hacía mil años y nada, es una compañía estupenda, encima con un atleta olímpico como así Manuel Olmedo y la verdad es que es una compañía exquisita y preparándolo para la siguiente que es la semana que viene en el rompido, de rompida puntumbría. Pues la verdad es que es un tío que ha sido olímpico en Atenas y en Pekín, creo, ¿verdad? Que corre a tu lado, o sea, lo campichano que es el tío y pueda mantener una conversación con él de carreras y de todo. La verdad es que muy bien, el tío es muy simpático y muy competente. Mira, hay que dar las gracias a Rocha por este trail y este track que nos ha hecho, por este avituallamiento que nos ha montado y la verdad es que ha salido todo pedirlo, que muy bien, perfecto todo. Los participantes de la Ruta de las Maravillas de Huelva entienden que la situación provocada por el COVID-19 impide las celebraciones de carreras populares como medias maratones, los escenarios habituales de las reivindicaciones solidarias, pero al mismo tiempo consideran que las personas que necesitan de un trasplante no pueden esperar ni estar sujetos a la incertidumbre de la pandemia, de ahí que hayan puesto en marcha esta iniciativa alternativa. La Ruta de las Maravillas de Huelva comenzó el domingo 6 de septiembre con la salida de la primera etapa en Palos de la Frontera. La segunda consistió en un recorrido por las playas Virgen de Doñana con salida y llegada en Matalascañas. Una semana después cubrieron por campo el trayecto entre Jabú y Aracena pasando por Fuenteridos y Osmarines. Tras la cita de Minas de Ritinto a los corredores populares les espera el litoral occidental de Huelva con salida desde El Rompido y Meta en Punto Hombría el 4 de octubre, el trayecto Niebla-Moguer el 11 de octubre y los lugares más emblemáticos de Huelva Capital para el 18 del mismo mes. Los integrantes de la Ruta de las Maravillas de Huelva, que han entregado más de 4.000 carnes de donantes con otras acciones desde 2017, han dejado claro que todas estas carreras se llevan a cabo a modo de entrenamiento, respetando al máximo las medidas de seguridad para evitar contagios por la COVID-19.